En esta sesión constitutiva de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, pronunció emotivas palabras. Queridos compañeros, agradezco profundamente el noble gesto del pueblo al elegirme como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. No será mucho el tiempo que ocupe en la intervención de hoy ni tampoco el espacio de este honroso escaño como diputado. Y no por falta de voluntad, sino por imperativo de la naturaleza. Jamás pensé que mi existencia se prolongara tanto y que el enemigo fuera suficientemente torpe en su odioso oficio de eliminar adversarios decididos a luchar. En esa desigual lucha, nuestro pueblo demostró su asombrosa capacidad de resistir y de vencer. Sí, porque cada año de resistencia entre 1959 y 2013 fue una victoria que nuestro pequeño país tiene derecho a proclamar. No luchamos por gloria ni honores. Luchamos por ideas que consideramos justas, a las que como herederos de una larga lista de ejemplos, millones de cubanos han consagrado su juventud y su vida. Una cifra lo expresa todo. A 800 mil personas se eleva el número de los cubanos que han cumplido abnegadas misiones internacionalistas. Si al triunfo de la revolución en el año 1959 no llegábamos a 7 millones de habitantes, se puede medir el significado de tales esfuerzos. Esto, sin embargo, no lo expresa todo. En octubre de 1962, la nación estuvo a punto de convertirse en campo de batalla nuclear. Un año y medio antes, en abril de 1961, una expedición mercenaria entrenada, armada y escoltada por la Marina de Estados Unidos, desembarcó en Bahía de Cochinos y estuvo a punto de provocar una sangrienta guerra que habría costado a los invasores norteamericanos cientos de miles de vidas. Lo afirmo sin exageración. Y a nuestro país, destrucción y pérdidas humanas realmente incalculables. poseíamos entonces alrededor de 400.000 armas y sabíamos cómo usarlas. En menos de 72 horas, el fulminante contraataque revolucionario editó aquella tragedia tanto a Cuba como al pueblo de Estados Unidos. fuimos víctima de la guerra sucia durante mucho tiempo y 25 años después de la crisis de octubre, tropas internacionalistas defendían Angola de los invasores racistas surafricanos, provisto ya en esa época de varias armas nucleares con tecnología y partes esenciales suministradas por Israel con la aprobación de Estados Unidos. en aquella ocasión la victoria de Cuito Guanabale y el posterior avance resuelto y audaz de las fuerzas cubanas y angolanas equipadas con los medios aéreos antiaéreos y la organización adecuada para librar territorios todavía ocupados por los invasores disuadieron a Sudáfrica de que no le quedaba otra alternativa que abandonar sus ambiciones nucleares y sentarse en la mesa de negociaciones el odioso sistema racista dejó de existir entre todos hemos llevado a cabo la modesta proeza de una revolución profunda que partiendo de cero nuestro pueblo fue capaz de realizar a los primeros núcleos revolucionarios se fueron sumando otros nos unía el deseo de luchar y el dolor por la tragedia del país ante el golpe brutal mientras unos tenían esperanzas en un futuro al que veían todavía muy lejano otros meditábamos ya en la necesidad de dar un salto en la historia entre el golpe de estado del 10 de marzo de 1962 y el primero de enero de 1959 transcurrieron solo seis años y 296 días por primera vez en nuestra patria el poder había quedado totalmente en manos del pueblo la batalla comenzó entonces contra la ignorancia política y los principios antisocialistas que el imperio y la burguesía habían sembrado en nuestro país la lucha de clases desatada a pocas millas de la sede del imperio fue la escuela política más eficiente que ha tenido nunca un país hablo de una escuela que abrió sus puertas hace más de 50 años hombres y mujeres desde los pioneros hasta las personas que posean muchos más años hemos sido alumnos de esa escuela sin embargo la gran batalla que de acuerdo a lo que me contaba Raúl hace unos días se impone es la necesidad de una lucha enérgica y sin tregua contra los malos hábitos y los errores que en las más diversas esferas cometen diariamente muchos ciudadanos incluso militantes la humanidad ha entrado en una etapa única de su historia los últimos decenios no guardan relación alguna con los miles de siglos que la precedieron en el año 2011 la población mundial arribó a 7 mil millones de habitantes lo que constituye una cifra alarmante en sólo dos siglos la población del mundo no ve necesidades alimentarias vitales que la ciencia la tecnología y los recursos naturales del planeta están muy lejos de lograr pueden hacerse decenas de cálculos hablar de Maltus o del arca de Noé basta saber lo que es un gramo y lo que produce una hectárea de cualquier alimento y sacar sus conclusiones tal vez el primer ministro inglés o el presidente Obama sepan la respuesta que prolongue unos días más la vida humana la multiplicación de los panes y los peces y las palabras mágicas para persuadir a los africanos los habitantes de la india américa latina y todos los países del tercer mundo que no tengan hijos hace dos días una agencia internacional recordaba que un multimillonario estadounidense de ministito había gastado 20 millones de dólares para pagar su viaje a la estación espacial internacional donde permaneció varios días en el año 2001 ahora tito que parece ser de verdad un fanático de la exploración espacial estaba discutiendo los detalles para incursionar al planeta martes el viaje durará 501 días eso si es disfrutar la pulvalía mientras los polos se derriten velozmente el nivel de los mares sube por el cambio climático inundando grandes áreas en unas pocas decenas de años todo lo cual supone que no habrá guerras y las sofisticadas armas que se están produciendo a ritmo acelerado no se usarán nunca quien los entiende concluyo para cumplir mi promesa de ser breve en estas palabras de saludo a nuestra asamblea nacional en el 118 aniversario del grito de baile y el 160 del nacimiento de nuestro héroe nacional me complace rendir tributo al revolucionario antiimperialista y bolivariano que sembró en nuestros jóvenes las primeras semillas del deber muchas gracias aplausos